Salud de Mariana, segunda parte, estamos acá comprando ropa cara, y si haga cuchiple, yo ya creo que mi ropa lista. Aquí pantalón me puse, aquí pantalón feita. Toma con ese pantalón. Y nos vamos a comer de cara. Y nos vamos a comer de cara. Es como la cara del dañito. Nada más ponerlo. La cara. La cara. La cara. La cara. La cara. La cara. Gracias. Esta es la cara perfecta por aquí. Bueno, estoy esperando a mis hijos. ¿Qué? Para pagar toda la ropa. Y vamos a ver. ¿Cuál es la tarjeta? Entonces... Entonces... ¿Cuál es la tarjeta? 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 ¡Ah! ¡Un incendio! Bueno, vámonos a la trauma que nos ha incendio, que Dios nos protege. Porque mi mamá y mi mamá no saben saber. Me decía antes, pero mi mamá no sabía. Mira a mi hija, ¿qué? Bueno, mi hija no hizo dimensión, pero... Vamos a poner... ¿Qué pasó? Espérame acá. Bueno, vencá.